¿Cómo estás? Y raro, ¿no? Pero, bueno, en mi casa, y digo raro porque en México como que no se acostumbraba que los niños hicieran ese tipo de actividades, pero en mi casa siempre estuvo abierta la puerta a la cocina y, bueno, siempre he cocinado. ¿Vivías en? En la Ciudad de México. ¿Y dónde vives ahora? La mayor parte del tiempo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. ¿Un consejo para que las mamás que no les gusta la cocina, les gusten? ¿Sabes qué? Yo creo que de pronto no te gusta lo desconocido. No te gusta lo que según tú no eres bueno. Y para romper con esas dos barreras, yo creo que hay que conocer un poco más y hay que practicarlo. Si lo practicas y lo dominas, se va a convertir en divertido. Y si le vas agregando a lo mejor un poco de tu sabor, ¿no? Ese tu sabor latino, seguramente te va a terminar gustando. Si lo compaginas con algunas otras actividades que disfrutas enormemente, como puede ser la música, me parece que puedes ir rompiendo esas barreras de que no les guste cocinar. ¿Y un consejo para que las mamás conquisten a los niños con la comida latina? Bueno, el consejo es involucrarlos también. Involucrarlos desde el momento en el que vas a hacer las compras a las tiendas, ¿no? Que ellos vayan seleccionando y que vayan conociendo diferentes tipos de productos y que te ayuden a seleccionar lo que a ellos les gusta. Y al mismo tiempo tú les puedas ir diciendo sobre las cosas que vas a comprar y por qué las estás comprando y que seguramente les van a gustar. Ese es un tema importantísimo para nosotros que en Comedia Craft hemos incluido. Uno de los temas que vamos a estar sacando en el transcurso de junio a diciembre va a ser justamente las recetas para niños. Y por último, ¿cuál es tu plato favorito? Ah, no, quedaría muy mal con todos los que me gustan porque decirte uno hoy sería serle infiel a los demás. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Al contrario.